Muchas especies de zunzunes vuelan grandes distancias, pues son migratorias. El zunzún que vive en Cuba, Aquirlocus colubris, al migrar vuela aproximadamente 965 kilómetros cruzando el Golfo de México. Antes de migrar, esta especie se hace ingenia para obtener de su alimentación unos 2 gramos o 0.07 onzas extras de grasa, la cual le proporciona energía suficiente para el largo vuelo que va a realizar.